Hola que tal amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y ya estamos aquí de nuevo, esta vez para hacer la revier de este sensacional smartphone que vale 139,99€, un smartphone de la casa Worcester con garantía española y que, bueno, es un sensacional smartphone, vamos a empezar por el unboxing del producto y vamos a ver lo que incluye este sensacional terminal, que ya os digo que una relación calidad-precio indiscutible y que, según los amigos de Worcester, nos ha prometido que este terminal, que cuenta con Android KitKat será actualizable a Android 5.0 Lollipop bien, de momento vamos a intentar abrir la cajita, que viene bien precintada, como podéis ver no me he echado dos manos de ningún cutes ni nada, un grave fallo por mi parte pero bueno, ya la hemos conseguido abrir, una caja muy elegante donde, en primera estancia, vamos a ver bien protegido el terminal un terminal muy delgado que, bueno, ahora dentro de un ratito vamos a proceder a encenderlo y a ver que tal se maneja con diferentes aplicaciones, como solemos hacer habitualmente como veis, viene con un protector, es bastante delgado y lo que más me gusta de este terminal es el tacto gomoso de su parte trasera que lo hace, vamos, le hace una sensación muy premium y que no sientes de que se te vaya a escapar de la mano ni de que se te vaya a caer en cualquier momento bien, dejamos por un lado el smartphone vamos a seguir abriendo la cajita y vemos que cuenta con el cargador o sea, el enchufe de pared cuenta aquí con el cable USB para cargarlo aquí tenemos unos auriculares de... para escuchar música y bueno, aquí tenemos vamos a ver si lo puedo sacar vamos a seguir desmontando la cajita la batería, que es una batería de 2000 mAh como veis, la tenemos aquí aquí tenemos un adaptador cosa curiosa un adaptador por si nuestra SIM no es compatible como veis, aquí tenemos el adaptador vamos a acabar de sacar un protector de pantalla aquí lo podéis ver el libreto de la serie Z gama cielo y por último que es lo que cuesta más sacar aquí tenemos una publicidad para que no nos perdamos nada de este smartphone uniéndonos al Club Z y aquí tenemos un código etcétera, etcétera vamos a guardarlo todo y bueno, vamos a proceder al montaje del terminal vamos a quitarle el protector de pantalla para que podamos hacer bien la revieve vamos a desembolicar la batería porque si no, lógicamente no vamos a poder hacer revieve alguna y vamos a proceder al montaje de la propia batería vamos a ver si lo puedo abrir aquí tiene una muesca aquí está fácil apertura como veis el terminal cuenta con doble SIM y deciros que su cámara trasera es de 8 megapíxeles con sensor CMOS y cuenta con flash LED incluido tiene soporte para tarjetas de memoria hasta 32 GB bueno, ya podemos proceder a montar la batería aquí contaría con el altavoz trasero después haremos pruebas para ver el sonido que tiene aquí el jack de 3,5 milímetros y el conector micro USB que como veis está en la parte de arriba en la parte de abajo no tiene nada en la parte derecha tiene el botón volumen más, volumen menos y el botón power o desbloqueo y en la otra parte pues no tiene nada deciros que es una pantalla IPS de 5 pulgadas con resolución QHD o sea, la resolución se queda en 960 x 540 píxeles deciros que tiene tecnología One Glass Solution lo que significa que el terminal la pantalla no lo hace que sea más grueso tan solo sus dimensiones son de 145 milímetros de largo por 72 de ancho y tan solo 72,8 de ancho quería decir y tan solo 79 milímetros de grosor y 130 gramos de peso con la batería ya incorporada un terminal muy, muy llevadero y con unas medidas idóneas para la gente que no le gusta llevar un smartphone de estos tan grandes como hay en cuanto a su procesador cuenta con un procesador lo voy a ir encendiendo vamos a mantener pulsado el botón y ya se va encendiendo bueno, cuenta con un procesador una CPU MediaTek MTK6582 Quad Core a 1,3 GHz la GPU es la clásica Mali 400 que viene en la mayoría de terminales de esta categoría cuenta con 1 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento interno con soporte para tarjeta en microSD de hasta 32 GB ya os he dicho que la cámara frontal es de 2 megapíxeles y la trasera de 8 megapíxeles con sensor CMOS más flash LED incluido en cuanto a conectividad ya habéis visto como cuenta con soporte para dual SIM Bluetooth 4.0 Wi-Fi y este terminal tan solo acepta redes 2G y 3G no tiene conectividad 4G o LTS cuenta con GPS y AGPS y cuenta con acelerómetro sensor de brillo y sensor de proximidad ya os hemos dicho que su batería es de 2000 mAh lo tenemos disponible en colores blanco, negro, rosa, amarillo y azul y bien bueno ahora voy a instalar unas cuantas aplicaciones y vamos a ver que tal se mueve con las aplicaciones nuestras aplicaciones preferidas redes sociales, etcétera, etcétera navegadores web y algún que otro juego así como vamos a ver como siempre la puntuación que muestra en el test de Antutu bien nada más iniciar el terminal y configurar la red Wi-Fi vemos esta guía de inicio rápido en donde nos indica un pequeño tutorial para que veamos las prestaciones del teléfono si le damos a iniciar podemos ver como nos indica pues el clásico el clásico la clásica presentación para que veamos como pasar de una pantalla a otra donde está el cajón de aplicaciones y los widgets como poner un widget donde están nuestros contactos etcétera, etcétera vamos una pequeña presentación que incluso como veis nos enseña donde está el telón de notificaciones y si lo bajamos con dos dedos como vamos a poder acceder a los Quick Settings bien le damos a finalizar y ya lo primero que vamos a ver es la apariencia de Android puro donde podemos ver el gesto de los dos dedos como nos lleva a abrir los Quick Settings o las notificaciones en sí yo de momento todavía no he configurado mi cuenta de Google ni nada tan solo estamos haciendo así por encima después voy a estar en unas cuantas aplicaciones y vamos a hacer ya más a fondo como se menea este terminal bien vamos a irnos a los Settings vamos a clicar en el cajón de aplicaciones le damos a aceptar y si nos vamos a los ajustes vamos a ver como en información del teléfono podemos ver que tiene la versión de Android 4.4.2 aquí lo podéis ver KitKat y Waster nos ha asegurado que este terminal será actualizado vía OTA a la próxima versión de Android que es Android Lollipop una versión muy deseada por todos los usuarios y en la cual cambia toda la interfaz propia de Android bien esto de momento no sabemos que fecha será pero ya os decimos que Waster nos ha asegurado que este será uno de los terminales que reciba la deshada actualización a Lollipop bien ahora me vais a dejar que que instale unas cuantas aplicaciones como podéis ver aquí viene tan solo con una aplicación de Waster cuenta con radio FM incorporada y tan solo viene una aplicación de Waster incorporada que supongo que será un enlace directo a su web no viene ninguna aplicación basura ni ninguna aplicación añadida que moleste en el terminal simplemente esta que es un simple enlace a la web de Waster todo lo demás es Android puro y duro bien una vez instaladas todas las aplicaciones que os he dicho antes vamos a hacer una prueba de rendimiento de del Waster Cielo Z400 y bueno vamos a ver como es un terminal bien orientado a la gama media ya os digo que es un precio que ronda los 140 euros y bueno es un terminal ideal para un usuario medio Android un usuario que se dedica a hacer recibir llamadas de teléfono mensajes SMS Whatsapp Facebook Twitter y jugar algún que otro juego porque vamos a ver como los juegos lo rueda perfectamente bien vamos a empezar por ejemplo con la cámara vamos a abrir la cámara vamos a clicar en el icono de la cámara y vamos a ver como trae la cámara propia de Android una cámara que tiene un montón de ajustes para retocar a nuestro gusto información de la ubicación exposición efecto de color modo escena balance de blancos propiedades de la imagen etc etc desde aquí vamos a poder controlar todos los aspectos de la cámara aquí tenemos la opción ZSD detención de rostro sonido de disparo inserción de fecha yoda disparo sonrisa temporizador y igualmente con vídeo ACE que es estabilizador de imagen micrófono modo de audio normal intervalo de tiempo y calidad de vídeo que está puesta en calidad alta o sea tenemos calidad baja media alta y buena vamos a ponerla en buena y bueno os voy a enseñar unas fotos que he tomado ya decirles que es una cámara que no le vamos a pedir el rendimiento de una cámara de un terminal de gama alta pero es una cámara que se defiende muy bien siempre en condiciones de luz muy o sea en condiciones de luz buenas en interiores y condiciones de luz bajas como veis la foto sale bastante bien pero otra cosa es cuando queremos hacerlo en un sitio poco iluminado vamos a ver algunas fotos que he hecho en el exterior como podéis ver la foto sale bastante bien aquí tenemos una foto de una farola fotos pasables una calidad digna para el precio del terminal y siempre acorde a la gama media lógicamente no le vamos a pedir la potencia de una cámara como el Samsung Galaxy S o una gama Xperia Z o los terminales gama alta de LG pero bueno es una cámara que como veis la definición la tiene bastante buena y siempre para salir del paso relación calidad precio muy buena en cuanto a la cámara de vídeo vamos a hacer un pequeño vídeo aquí le voy a dar a grabar vídeo ha empezado la grabación hola que tal estamos probando el Worcester Cielo 400 y su grabación de vídeo como veis tengo a mi Andy un poco roto de un cuerno pero bueno son cosas que pasan en el duro día de Android vamos a ver como suena le damos a la galería y vamos a ver el vídeo ha empezado la grabación hola que tal estamos probando el Worcester Cielo 400 y su grabación de vídeo como veis tengo a mi Andy un poco roto de un cuerno como veis la grabación es muy buena y el sonido es espectacular ahora vamos a probar la parte de las redes sociales una parte muy importante para la mayoría de usuarios y vais a ver como se defiende perfectamente en Twitter Facebook incluso Google Plus aquí vamos a probar por ejemplo la entrada en Twitter es una experiencia pues bueno una experiencia normal no deja nada que desear y podemos navegar perfectamente por nuestra cuenta de Twitter sin ningún tipo de lag ni ninguna cosa rara como veis cargan muy bien las imágenes no nos hace esperar nada y bueno la experiencia de usuario en cuanto a las redes sociales es muy buena es un terminal especialmente diseñado para ello vamos a abrir nuestra cuenta de Twitter como no causa ningún lag y bueno se cargan las imágenes se cargan incluso los vídeos como veis ningún problema y bueno una experiencia es para lo que está pensado este terminal redes sociales Whatsapp Telegram Line y bueno jugar algún que otro juego como vamos a ver ahora vamos a abrir un juego por ejemplo Angry Birds Go siempre pruebo este juego Angry Birds Go porque en algunos terminales incluso de gama alta como me sucedió en el LG G2 nada más estrenarlo causaba lag o sea pequeños tirones y vais a ver como aquí en este Worcester cielo 400 el juego se rueda a la perfección vamos a bajar un poco el volumen ya veis que de volumen de sonido es francamente bueno vamos a darle a la partida y vamos a hacer aquí esperamos que se cargue como veis ningún problema vamos a empezar la carrera como veis no causa ningún tipo de lag el acelerómetro funciona perfectamente y bueno una experiencia de usuario muy buena y ya os digo una relación calidad-precio indiscutible lo mejor de este terminal es que según nos las ha asegurado Wokster y así figura las especificaciones técnicas en su propia página web es que va a contar con la deseada actualización Android Lollipop como veis se puede jugar perfectamente no causa tirones lag no se ralentiza para nada y bueno una experiencia de usuario muy buena en cuanto a este juego que ya os digo que en algún que otro terminal deja mucho que desear hemos llegado vamos a salir y nos vamos a ir a otro juego vamos a probar por último el Real Racing que también requiere ciertos recursos gráficos también lo suelo probar en los terminales y vais a ver como ningún problema para utilizarlo vamos a esperar que se cargue este juego es muy lento de cargar y normalmente cada vez que quieres jugar siempre tiene que descargar alguna actualización o algunos pequeños datos es una cosa que a mi me fastidia un poquito esperamos un poquito y vais a ver como el juego la experiencia de usuario es muy buena la verdad que me da mucha rabia tener que esperar tanto para que un juego se abra pero bueno esto pasa en todos los terminales ya podéis compraros el terminal más caro que haya que para empezar a jugar al Real Racing es una historia que flipas vamos a seleccionar amateur aquí mismo desafío puro de serie perfecto vamos a comprar el coche me parece este mismo confirmar y vamos a la carrera que es lo que me interesa que veáis los gráficos como se puede jugar perfectamente y no causa ningún tipo de lag ni de ralentización alguna vamos a esperar que se cargue una de las cosas que me ha sorprendido mucho es el sonido es un sonido muy claro ahora lo probaremos con la aplicación Jamendo pero vais a ver como el sonido es muy bueno francamente bueno vamos a empezar ya la carrera que me estoy cansando un poco vamos vamos a ver si me cuelo por medio veis como la experiencia de usuario es muy buena me estoy cuelando por el medio de los dos o eso intento cuidado con la curva aquí en medio toma ya soy un maestro ya vamos vamos vaya pedazo de adelantamiento ni Fernando no se hace eso eh que pasa vámonos por aquí cuidado cuidado bueno vámonos vamos el tercero en esta curva nos ponemos los primeros no no ya nos resiste un poco como veis es una experiencia de usuario muy pero que muy buena la que nos ofrece el Wooster Tielo con Android KitKat y os vuelvo a repetir actualizable Android Lollipop según confirmación oficial de Wooster así reza en su página web oficial ya vamos los segundos y bueno vamos a parar ya la carrera porque ya podéis ver que el juego funciona perfectamente vamos a irnos a los ajustes que os voy a enseñar una de las pocas cosas que no me acaba de gustar mucho de este terminal bueno es una cosa que se puede solucionar mediante algún truco que tengo publicado en Youtube mediante alguna aplicación externa pero lo que no me gusta es que la memoria de almacenamiento interno que recordemos que es de 8 GB viene particionada y tan solo nos van a quedar 2,09 GB para juegos como veis yo he instalado un par de juegos jamendo las redes sociales todavía no he instalado Whatsapp ni nada por el estilo y ya tenemos ocupada la mitad tan solo nos quedan disponibles 0,97 GB esto es una cosa que se podría evitar simplemente no haciendo la partición interna y dejando todo el espacio para la instalación de aplicaciones es una cosa que por ejemplo hacen los terminales de Xiaomi bien, dicho esto que es una cosa a tener en cuenta vámonos a probar el sonido con la aplicación jamendo una aplicación que se conecta a internet y vamos a poder escuchar música libre de derechos de copyright lo voy a subir al máximo y vamos a poner por ejemplo la primera canción para que veáis el sonido como veis un sonido alto y claro lo apoyamos en la mesa y como veis no pierde calidad de sonido aún estando el altavoz en la parte trasera esto es debido a que el diseño del terminal es un poquito curvado y deja libre el altavoz aunque lo apoyemos en una superficie plana si pongo el dedo así veis como lo tapo pero al dejarlo en la mesa suena perfectamente ya os digo que el terminal el sonido es una de las cosas que más me ha gustado vamos a parar vamos a parar la aplicación y por último vamos a irnos al test de Antutu para que veáis la puntuación que este Worcester Cielo 400 ha dado en el test más famoso de Android nos vamos al ranking y bajamos a ver si aparecemos por aquí info Worcester Cielo 4 Z4 no se ha guardado el test que hice ayer parece ser que no bueno vamos a hacerle un test rápido voy a cortar el vídeo y vamos a esperar que acabe el test y os muestro la puntuación que va a rondar sobre los 20.000 puntos más o menos del estilo del Moto G y terminales similares como el DOGE que hice el otro día el DOGE D280 también dio más o menos estos terminales de gama media rondan los 20.000 puntos si no ahora lo veréis y bueno decirles que lo mejor que cuenta este terminal si Worcester cumple lo prometido es que va a tener actualización a Lollipop y esto puede ser un buen competidor para el indiscutible rey de la gama media que es el Motorola Moto G 2014 si de verdad este tipo de terminal se va a actualizar a Lollipop es una gran ventaja y otra opción de compra que tenemos a nuestra disposición bueno lo dicho voy a cortar el vídeo para que no se alargue esto demasiado y ahora cuando acabe el test de Antutu para finalizar miramos la puntuación y bueno y os cuento mis opiniones personales sobre este Worcester Ciro 400 como veis ya hemos acabado el test de Antutu y nos ha dado una puntuación de 18.936 puntos vamos a irnos para atrás y como veis y como veis 18.936 puntos una puntuación en la que ronda el Moto G en la que rondan terminales con este tipo de procesador de cuatro núcleos el MTK6582 creo recordar que no me ha dado mucho caso ahora y bueno es un terminal que en cuanto a mis conclusiones finales os debo decir que es un terminal orientado a un usuario que bueno para el día a día funciona muy bien redes sociales whatsapp jugar algún que otro juego de manera casual y bueno en sus puntos débiles quizás podamos encontrar su cámara en condiciones de baja luz y en condiciones de luz buena al exterior vamos a tomar unas fotografías decentes claro deciros que es un terminal que tan solo cuesta 139.99 euros y cuenta con garantía europea o sea garantía de dos años a diferencia de móviles que vamos a comprar más o menos por el mismo precio de origen chino punto débil del terminal el almacenamiento que está particionado tan solo nos van a quedar 2,09 gigas para instalación de aplicaciones y quizás la batería de 2000 miliamperios que bueno si somos usuarios moderados nos va a llegar bien al final del día aunque si somos usuarios que le damos mucha caña al terminal seguramente lo vamos a tener que cargar a media tarde que va a llegar un nuevo que caña Pardon es lo que Hugues Gracias.